en qué invertir en el 2021 no se lo pierda invertir primero pongámonos a analizar en qué consiste invertir esta es una acción que se basa en emplear un capital en una actividad esperando ganar dinero invertir es gastar de manera inteligente cualquier gasto es considerado una inversión si se consigue un retorno de ésta entonces cómo funcionan las inversiones invertir implica un sacrificio en el presente en el futuro nos traerá beneficios tanto la estrategia como la decisión son los factores que van a determinar si será una inversión exitosa sin embargo hay que tener presente que no todas las inversiones poseen el mismo grado de riesgo ya que invertir en la bolsa al comprar acciones de una empresa no significa que esta inversión sea segura debido a las fluctuaciones del mercado que está en constante cambio un dato muy importante que usted debe tomar en cuenta es que la bolsa tiene subidas ganancias bajadas pérdidas que pasan de manera inesperada y rápida por este hecho invertir requiere un análisis de riesgo del producto y considerar cuál es el peligro que se va a asumir piense que va a perder sin embargo invertir en el mundo de las inversiones si usted quiere obtener beneficios rápidos seguramente el riesgo será más elevado porque las opciones de perder dinero también serán más altas riesgo el que no arriesga no gana en cambio si usted las deja durante más tiempo usted estará asegurando su dinero y ganancias cuando la bolsa su depende de donde quiera invertir en este año se espera que las bolsas mundiales acumulen su vida a medida que la vacunación contra el coronavirus avance todo está relacionado con la pandemia dicho esto empecemos con las mejores inversiones para este año invierta en oro este tipo de inversiones es la más segura ya que se sabe que si usted invierte en oro usted tendrá capital inicial junto con el monto principal en otras palabras si usted compra oro lo más probable es que este valor nunca baje y el precio siga siendo el mismo el precio del oro por lo general siempre sube si es que la cantidad del oro se contrae la demanda del metal sigue siendo la misma por esta situación es tan seguro invertir en este metal el bitcoin al momento está más de 50 mil dólares hace un año 3 mil dólares el bitcoin está en uno de sus mejores momentos históricamente por el hecho de que muchos inversores aseguran que lo mejor que se puede hacer es darle su voto de aceptación a la cripto la moneda la moneda virtual fluctúa mucho por lo que los beneficios pueden llegar a ser muy muy altos si usted es una persona que no tiene miedo a correr riesgos el bitcoin es su inversión pero recuerde usted siempre deberá mantenerse analizando el mercado en forma diaria para tener un mejor control de este invierta en bienes raíces ya tiene su sueño americano la casa de sus sueños ahora es tiempo de tener casas de inversión esta también es una manera de ganar mucho dinero de forma segura invertir en bienes raíces requiere paciencia ya que si usted invierte en alguna propiedad y la conserva varios años el precio aumentará logrando ganar la plusvalía a largo plazo inversiones en fondos mutuos muchos estadounidenses analizan la inversión de estos fondos es consistente en una oferta de muchos planes patrocinados por las empresas si usted considera un plan de ahorros para su jubilación esta opción es la más idónea invierta en préstamos p2p estos son básicamente créditos ofertados por particulares a otros particulares sin la necesidad de un banco de por medio en este caso no se necesita una gran inversión para conseguir beneficios invierta en bonos en estos casos los inversionistas dan un préstamo a una organización a cambio del pago de intereses durante un periodo de tiempo las ventajas en esta clase de inversiones son que usted tendrá seguridad y negociabilidad en conclusión la inversión implica dos frases inyección de capital y recepción de beneficios si usted desea hacer una inversión siempre deberá estar pendiente de cómo va la bolsa no es sólo tener suerte es analizar cuál mercado podrá generarle un mejor capital así que el vídeo de hoy ha sido este déjeme su comentario de este tema cuánto ha invertido cómo le ha ido ha ganado o ha perdido me gustaría saber de eso por favor suscríbase a este canal ya le un me gusta un me gusta me gusta me gusta y suscríbase bendiciones muchas gracias